Hola, José. Tú tienes una canción, ¿no? ¿Cómo la has hecho? Sí, pajarilla. Pues practicándola y afinando, afinando las notas, las notas bucales, sobre todo. El do, fa, el mi, el sol. Por cierto, hablando de sol, qué calor hace, ¿no? Sí, a mí no me gusta mucho tu canción porque dices un poco cosas malas de mujeres. Gatita, gatita, no te portes mal. No te portes mal porque te tendré que castigar. Ay, ¿cómo eres, José? ¿Cómo eres? ¿Y yo qué tal te caigo, José? Mira, Perica, yo he entrado a la discoteca la primera chica en la que me he fijado eres tú. Para mí ya no hay nadie más. Eres perfecta. Pero yo en ti lo que me he fijado es en el físico. Ahora mismo, gatita, no tengo por qué, no me tienes por qué caer bien. De momento la primera prueba la he superado, ¿vale? Ay, guay.